El dueño de un taller de bicicletas fue asesinado a balazos por un sujeto desconocido. Esto ocurrió en la colonia Eduardo Ruiz, ubicada en la ciudad de Morelia. Hasta el momento se ignora el móvil del homicidio, según indicaron las autoridades policiales. El hecho violento sucedió en el citado negocio localizado en la calle Candelilla, entre las vialidades Capitán Carlos Rovirosa y La Guatapera. Información obtenida en la cobertura de la noticia, debido a que el hoy finado respondía al nombre de José Antonio, de aproximadamente 36 años de edad. Al respecto, se supo que un impistolado ingresó al mencionado negocio y le disparó a José. Después huyó. Unas personas reportaron la situación al número de emergencias 911. De inmediato acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el deceso. Asimismo, arribaron oficiales de la Policía Michoacán, quienes acordonaron el área. En el suelo, había varios casquillos percutidos. Los elementos de la Fiscalía General del Estado se presentaron en un inmueble y emprendieron las respectivas abriguaciones para esclarecer el asesinato. Informo para Red 113, Javier Magaña.